¿Pero qué haces? Que me queda un cuartadero para cerrar. Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Para qué? ¿Qué? Buenos días, Amparo. Pero no puedo hacer eso que me pides y tú tampoco. Madre mía, estamos jodidos. Pero muy jodidos. ¿Tú qué quieres? Este país se va a la mierda. No, 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 no. Sí. No, no, no. Espera, espera. Oye, ¿sabes que una vez fui espía? No. Joder, de esta nos salimos. ¡Tienen que pagar, Carlos! ¡Tienen que pagar! ¿De dónde viene? De Siria. Lleva dos meses aquí. Nos hemos mudado hace poquito porque hay un colegio estupendo donde vamos a aprender un montón. ¿Verdad que sí, cariño? No, me parece a mí que aquí todos sabemos mucho. ...